de la mañana con 4 minutos. Muchísimas gracias a ustedes que nos sintonizan minuto a minuto. Seguimos con más información. Así es, lamentablemente la violencia imparable en nuestro país. Rápidamente nos enlazamos con Alfredo Mendoza en un sector de Aguilar Batres. Da cobertura a un ataque armado que se registró en este lugar. Alfredo, buenos días. Te escuchamos. Adelante, por favor, con la información desde allá. Adelante. Así es, compañeros. Gracias y buenos días de nueva cuenta. Buenos días también para ustedes que siguen sintonía de ese noticiero. Tenemos información importante, información de última hora que surge desde la calzada Raúl Aguilar Batres y 32 calle. Y es que hace algunos momentos un conductor identificado como Felipe Arana Camey iba transitando por esta calzada Raúl Aguilar Batres. Sin embargo, fue interceptado por sujetos desconocidos quienes lo intentaron despojar de sus pertenencias. Al oponerse, pues recibió algunos disparos. Él, pues al sentirse muy mal, decidió ingresar a un parqueo de un centro comercial ubicado acá sobre la calzada Raúl Aguilar Batres y 32 calle. Ustedes pueden observarlo en sus pantallas. Son varios los orificios ocasionados por los proyectiles de arma de fuego los que impactaron en este automotor. La persona, pues aún se encontraba consciente y pidió el apoyo por parte de los guardias de seguridad de este centro comercial, quienes, pues desde luego, le brindaron este apoyo correspondiente y dieron aviso a los cuerpos de socorro. Bomberos municipales se hicieron presentes a esta escena y trasladaron al señor Felipe Aranacamey, de aproximadamente 45 años, hacia la emergencia del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Él, pues, fue trasladado en un estado delicado con algunas heridas en, pues, la región del tórax. Tenemos conocimiento también por parte de los guardias de acá del centro comercial que esta situación sucedió a eso de las 5.40 de la mañana cuando el conductor, pues, decidió desesperadamente ingresar a este centro comercial luego de ser atacado por sujetos desconocidos quienes lo estaban intentando despojar de sus pertenencias. Como pudo, maniobró e ingresó a este espacio en donde nos encontramos. En la escena únicamente podemos observar este carro que queda estacionado en este lugar. Ya ustedes lo pueden observar muy bien también en sus pantallas. El cristal roto, el vidrio, pues, delantero, el vidrio principal se encuentra también con algunos orificios de bala ocasionados por estos disparos. Estamos a la expectativa de que se acerquen los peritos del Ministerio Público para investigar esta situación. En los alrededores, pues, ya se encuentran elementos de la Policía Nacional Civil quienes, desde luego, pues, ya están apoyando con esta investigación. Las preguntas ya se le hicieron a los respectivos guardias de seguridad del lugar y ellos indican que únicamente, pues, esta persona se acerca y les pide apoyo. Se encontraba, pues, herido del estómago. Nosotros tuvimos también la oportunidad de platicar con los guardias de seguridad quienes, pues, guardan su integridad por temor a alguna represalia. No quieren, pues, brindar algún tipo de entrevista. Sin embargo, han indicado que le brindaron el apoyo correspondiente a esta persona que ingresa al centro comercial y pide auxilio luego de ser atacado por sujetos desconocidos. Ese reporte que tengo hasta el momento, compañero, yo regreso con ustedes a Estudios Centrales. Buenos días. Gracias, Alfredo, por esta información lamentable, lo que se vive en nuestro país. En ningún lugar prácticamente podemos estar seguros. Ingrid, esta persona, pues, según él iba a su lugar de trabajo, según él iba con un día normal, lamentablemente, pues, es víctima de un robo, se opone. Recordamos, a veces siempre, pues, es mejor entregar las pertenencias. Sabemos lo difícil y la persona, pues, resulta herida. Herida, lamentable. Y, pues, imagínate el momento de crisis también, de angustia y shock, ¿verdad? Él ingresa corriendo al centro comercial para pedir ayuda. Las personas también que lo ven, imagínate, porque uno, lamentablemente, por el mismo miedo de que también lo ataquen a uno, pues, a veces se queda uno atado de manos. Pero, bueno, ahí está, lamentable, la situación de nuestro país. Esta es la información que nosotros le trasladamos desde Aguilar.